Pero no hay problema de nada, somos libres y por encima de todo está eso, la libertad. Entonces, el que quiera comprar su vacuna lo va a hacer. ¿Cuánto va a costar más o menos una vacuna? Pues todavía no tenemos un estimado, pero puede llegar hasta cinco mil pesos. Hasta cinco mil pesos. No, no, pero yo ahora lo estamos diciendo aquí. No, 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 no puede pasar de 500. La de influenza es la que ya se está poniendo en medio privado y ya se está poniendo como entre 500 y 900 pesos. ¿La de influenza? La de influenza. ¿500? Entre 500 y 900 pesos, dependiendo. 900, sí. Pero para la gente con menos recursos económicos, pues sí. Sí, sí son 500, 900 pesos. Ahora para el que gana 700 mil pesos mensuales, es como quitarle, ¿no?, un pelo a un gato. Gracias. Gracias. Gracias.